Buen día y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí Yo estoy con un poquito de hambre Hace un ratito llegamos a mi casa Es domingo Y nada, fuimos con mi mami a ver a mi papá Porque hoy hace 5 meses que no está Y nada, volvimos Y como es un domingo que voy a estar en casa Hoy es la oportunidad para empezar a hacer la valija Porque nos vamos de viaje Siempre mi mamá hacía todos los años de viaje con mi papá por su cumpleaños Y este año decidimos hacer un viaje De chicas, ya las van a conocer Obviamente mi mamá, la hermana de mi mamá que es mi tía Mi prima que es la hija de la hermana de mi mamá Y otra hija de otra hermana de mi mamá Así que somos 5 mujeres que nos vamos a Cataratas de nuevo Saben que yo soy muy fan de las cataratas Creo que en parte lo elegí un poco yo el destino Porque creo que ninguna de las que va Salvo mi mamá y yo conocían cataratas A mí me parece el destino más divertido de Argentina para ir Me encanta, me encanta que hace calor Me encantan las cataratas en sí Está el duty, está el centro, no sé La verdad que conozco muchos lados de Argentina Pero para mí como cataratas no hay Así que bueno Igual nos vamos el viernes Pero yo tengo mucho trabajo siempre Estoy de acá para allá Así que hoy me parece que es el día ideal Para empezar a empacar No me sale la palabra, hacer la valija Va a ser mucho calor por lo que estuve viendo Así que nada, me voy a sacar la gorra Porque nada, tengo calor Me puse un pantalón re caluroso para salir ahora Me voy a cambiar No tengo ropa de verano Porque mi mamá Cuando yo me volví a mudar acá Como... No sé Se llevó toda la ropa mía de verano Al placar donde era de mi papá Y para que yo tenga más espacio acá Pero... No tengo ropa de verano, mano Así que tengo que ir a burguesiar el armario de mi madre Y armar la valija Hoy planeé hacer muchas cosas de casa Cosas de domingo que nunca tengo tiempo de asar Tenemos valija Esa es la valija que vamos a llevar Y bueno Por ahora solo tengo un par de cosas Shortsito rosa Debería probármelo porque hace mil que no lo uso Una pollera Larga Y... No saqué nada más Todas las dos únicas cosas que saqué Yo siempre que voy a cataratas Me elijo el outfit que voy a usar Para la excursión a cataratas Y creo que este año Para ese día Voy a usar una remera Que me trajo Leandro de Italia Con una pollerita de jean Que la tengo que buscar Y que la tengo seguro por acá Quien sabe dónde estará Estuvo tan difícil de encontrar Bueno Outfit para cataratas del Iguazú Vamos a llevar Esto Y esta Naranjita Ok Si voy a Brasil ¿Qué me pongo? Hay que buscar eso Este top puede ser Mismo Creo que queda bien con esta pollera Así que Va a ser el elegido Bueno Me voy a estar llevando Más o menos Ya ideé en mi mente Que por ejemplo Este Topcito Combina con El short rosa Y de jean Después Me voy a llevar Esto que es tipo un chaleco Que me gusta usarlo Con el de jean O con el de blanco Con el rosa también puede ir Agarre Musculosita Blanca Básica Que va con la pollera Con el short Y esto Y creo que no llevo más Llevo un poco No sé Pero no sé Tal vez Bueno un remero voy a llevar Puesto el día que vaya Llevo un remerón Pero Debería llevar una remera Más normal ¿No? Esta blanca Será la elegida Y ahora lo que siempre Llevo a cataratas Que no me puede faltar Es un piloto de lluvia El año pasado Llevé una naranja Que me encanta Pero Puedo llevar el plateado Que está bueno Tengo azul Creo que el plateado Va a ir mejor Como que es más Más impermeable Que el naranja Porque cuando fui El año pasado Me empapé Pero bueno Vamos con este Creo que no voy a llevar Ojotas Y voy a llevar Mis chanclas favoritas Que compré este año Voy a llevar Un par de zapatillas Nada más Unas Converse Tractor negras La ropita que lleve En el camino El abriguito Pero no creo Que sea un viaje Que quiero llevar Muchas cosas Tampoco planeé comprar O sí No, no Creo que no El año pasado compré Sí Ah, ¿y se acuerdan Del año pasado Que fui con Leandro? Estuvo Diver Ropa interior Ropa interior Me olvidaba Ya la voy a preparar Medias también Muy importante Que me la solidaba Hace poco Hace poco me compré Este piluso Para llevarme Que es de todo moda Y me voy a llevar También Mi gorrita Que llevo siempre A los viajes Bueno Me acabo de bañar Porque me voy a hacer El alisado De mujeres más Antes de irme de viaje Porque tengo el pelo Un desastre Así que Me he dado el pelo Con detergente Y me voy a poner Acá en la compu A empezar a pasar Los videos A mi editora de videos Qué emoción Estoy muy manija Por ver Cómo va a quedar Todo esto Bueno Ya me sequé el pelo Tiene que estar bien seco Para hacer eso A ver Qué onda Queda medio Queda como medio Pajoso Cuando Cuando uno se lo da Con detergente Y ahora Mientras se sigue secando Voy a hacerme El desayuno ¿En qué taza? Vamos a hacerlo En la taza Que me regaló Mi amiga Serena Para mi cumple Bueno Ya Está bastante seco Y vamos A ir Con Mujeres mágicas Enfoque 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 Mujeres mágicas Me queda Poquitísimo Poquitísimo Y estuve mirando uno Que parece que es Re viral En TikTok Y tengo ganas Pero bueno Primero vamos a terminar este Y vamos a ver Cómo queda El proceso de todo esto Es medio fiaca Pero bueno Lo vamos a hacer Yo utilizo Este peine Y bueno El producto Y antes usaba guantes Pero me daba fiaca Lo que yo hago Es separar el pelo en dos Este lado No lo vamos a hacer Vamos A arrancar con este Dejo ahí Dejo ahí un mechoncito Me agarro esto Tuki Arrancamos Con el producto Así Esto Yo lo mando en la mano Es medio igual Tirrito un poquito Pero Esto ya va Directo Al pelo Vamos pasando 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 Ahí Y se supone Que el pelo Como que lo va absorbiendo Y con este Peine Paso Y va como sacando El exceso Bueno no saco casi nada La idea es que el peine Siempre saque el exceso Para que no Quede tanto Producto En el mechon Que la verdad Es que lo reabsorbió Estaría hecho Concha mi pelo Y vamos Repitiendo Este mismo Procedimiento Con cada parte Lo que si ahora Es como que se me empieza A mezclar el mechon Que ya le puse Con el que no Miren Acá Si Ya saco excedente Está absorbiendo mucho Mi pelo Y así Es todo el procedimiento Del pelo Bueno Acabo de terminar Pero lo terminé Terminé El El que dije El alisado Ah bueno O sea que Hay que tirarlo No Justo me alcanzó Mira Casi nada Va Es como que acá No me tomó muy bien Algo es algo Así que es una oportunidad Para comprar el otro Que quiero probar El de mujeres mágicas Del 1 al 10 Le pongo Un 6 Probándolo Es un año y medio Bueno Me excedí Un poco Del tiempo Son 18 52 Me lo tenía que secar Y media Así que Ahora vamos A secar Este lado Secándomelo Con el pelo Me quedó Relacio Porque fue Del lado Que pude Como Ponerle más Producto Este lado Ahora El siguiente paso Es plancharlo Que Ahora lo que es Verme con el pelo Lacio Bueno De este lado Claramente Quedó mucho más Llovido Que este Quedó como Más esponjoso Fue Lo que se pudo Hacer Pero bueno Espero que Algo haya bajado El frizz Igual esto se ve Después del lavado Y ahí se ve Si realmente Funcionó Son las 7 y media Y yo ya estoy comiendo Un hambre tenía Que no podía más Igual yo soy medio De comer tempranito Estoy comiendo Dos milanesas de berenjena Con huevo duro A mí me gusta La milanesa de berenjena Con mucho mucho limón Y mayonesa Pero mi mamá no quería Que coma mayonesa Por Mi Con Mi irritable Pero bueno Me dio esto Me dijo Esto nada más Vas a comer O sea No me dejó sacar El sachet grande De mayonesa Me digo esto Pero bueno Tiene razón Me tengo que cuidar Pero tengo un hambre Buen día Ya es lunes Arranca la rutina Tengo una semana Muy aterre No sé si la blogearé Si no Pero hoy Por lo pronto sí Para poder Concluir el vlog de ayer Me voy a hacer mi rutina Genquear Porque tengo la piel Sequísima Creo que se los dije En otro vlog Pero la tengo muy seca Yo creo que debe ser Ese limpiador Que estoy usando O sea Está bueno como limpio Pero me está cegando Mucho la piel Así que me voy a poner Mis serumcitos Mis cremitas Y mi plan Era ir a la mañana Venida Avellaneda A lo de un cliente Pero Abrir un nuevo local Y ya que después Entonces me pidieron Que vaya al nuevo local Así que hoy Vamos a ir a conocer Ese local Ojeritas No sé para qué es esto Pero Siempre lo uso Bueno no siempre Cuando tengo ganas Y no puedo Serum Serum De Hialurónico Creo que es el único Que me queda Entonces Estoy Usando Este Después voy a Comprar más Pero bueno Vengo usando Todos los que Me ha mandado L'Oreal Alguna vez en mi vida Pero ya L'Oreal No me manda más cosas Chicos Desde que cambiaron De agencia Me borraron De la lista ¿Cómo se atreven? Yo que fui Embajadora De Garnier O sea Primer embajadora De Garnier Que hubo en Argentina Fui yo Y por último Cremita No sé porque Cada vez que abra Esta crema Siento que Que tiene menos No sé si se consume O qué onda Ahora son 9 menos 10 Y voy a trabajar Aprox Hasta las 9 40 Un poquito más Y después Nos vamos Yo no sé Por qué Me despierto A las 7 y media De la mañana Yo siempre digo Me levanto a las 7 y media Desayuno en 20 minutos Y ya me pongo a trabajar Y miren la hora Que se termina haciendo Me han vuelto A cambiar los planes Tengo que ir A una sucursal de 11 Y después Nada Pero la basta Otro cliente Así que Ya Nos vamos Bueno Aquí estoy En todo liso Haciendo contenido Trabajando para ustedes De tela Hermoso Viene navidad Todas tenemos que comprar Mantel chica Me voy a tirar Grotescamente Espero que no se abran Las bolsas Ay que emoción Está grabando Sí ya sé Pará Que tengo que Está En lo que Está grabando Boludos Sabés que termino ahí Venís a Blanquería Por mayor Que tienen los mejores precios Hola 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 I'm back home Qué calor hoy Lunes Mucho calor hizo Y al final Por suerte No me agarró la lluvia Que estaban anunciando Estoy acá tomando un juguito Llegué y le dije A mi mamá Tengo hambre Porque no comí Y me hice unas medialunas Con jamón y queso No sé si está apto Para mi dieta Que tengo que hacer Pero bueno Yo me las mandé igual Me está doliendo un poquito Al costadito Donde me duele Cuando me agarra El colon irritable Pero bueno Tenía hambre Como vieron Estuvimos a full En mi trabajo hoy Les mostré Los 12 en 11 Un local de ropa Después Blanquería por mayor Que ahí es donde Sale mi carita Hablando siempre Nada Y que estuvo Una influencer Que amo Que la conozco hace tiempo Es lo más Muy buena persona Y la convoqué La convoqué Para Blanquería por mayor Y me hizo muy contenta Me puso muy contenta Que haya ido Porque es una genia Hace un recontenido Así que creo que Todo el team De Blanquería por mayor Quedó muy contento Me voy a desmaquillar Me voy a bañar Y me voy a poner a trabajar Porque eso es lo que hago 24 7 Así que Voy a cerrar este globo acá Porque Nada Ya estoy cansada Y quiero descansar un poquito Así que Nos vemos En un próximo vlog Bye Bye Chau 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 Gracias.